Martirio Buenas noches, muchas gracias Gracias No encuentro la horquilla, no me hago por aquí ¿Ahora te ha quedado? ¿Están gafas? No, yo no digo nada, pero... Tú sabes que ya coleccionas. ¿Cuántas veces la has visto así de esa manera, eh? ¿Estás listo? Déjamela para el extranjero. Yo te la voy a quedar. Es un artista, me das quince, te va a ver. Pero está mariquita la cosa patada. La verdad es que estamos malas, sería también palazas. Te la digo botadoso. Bueno, vamos. ¡Ale, ale! No, así no era. Le hemos dicho pom pom, Pablo. Pom pom. Perdona, Maribel. Es que estamos todos muy nerviosos por estar contigo. Me extraña. Perdona. Vamos, Pablo. Tú sabes. Yo lo pongo mucho. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Yo empiezo el día con las mil calorías. Yo empiezo el día con las mil calorías. Mira, yo empiezo el día con las mil calorías. Y eso de media mañana. Va y me entra una florida, don Manuel, que me tengo que ser la punta. Y me vuelvo a la nevera y que apuro lo que haya, me lo como. Y me entran unos calores. Y me entran unos árboles, don Manuel, que me tengo que acosar. Lo que yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera. Paseando por la calle el otro día, me encontré con una amiga mía. Paseando por la calle el otro día, me encontré con una amiga mía. Y estaba de verdad... Es que no la conocía. Sabía que danca, mi hija. Véate, 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 véate. Y sabía que danca, mi hija. Yo no sé cómo puede, te lo juro, ni lo sé ni lo que se pregunta. ¿Cómo se puede vivir, don Manuel, sin comer de la vida? Y que verdad es, que verdad es. Suerte, querida. Ajá, ajá. Como lo pienso, lo digo, te lo juro. Ay, que ve que suerte tiene. Porque el aire animado, cuando Manuel se pide, nos copia. Qué pena. Qué fatiga. Me diste en la gordinada, y a mí que no me digan. Desde luego que no. Porque tú gorditas. Me diste en la gordinada, y a mí que no me digan. Total, yo por arriba no. Por arriba no. Yo por arriba no. Yo lo que tengo es un poquito de barriga. Eso no se nota. Eso no se nota con la vida. Todo lo que tengo es barriga, pero eso se pierde en un rato. Como que yo no estoy como otra, como no es que se le caen las canes. Porque yo nunca fui, no sé, como lo pienso, lo digo, te lo juro. Un carro canes. Mi hermana sí que era gorda. Mamá. Y a la herme. Esa. Yo me acuerdo de mi hermana. No importa tanto. ¿Pasean? No, paseando no. Se me ha ido la olla. No paseando. Y no paso hambre. Yo voy a Don Manuel. Eso es. Y no paso hambre. Yo voy a Don Manuel. Y estoy contenta con él. Porque me trata muy bien. Me está con él. Y no paso hambre. Te quiero decir. Oro. Y no paso hambre. Tiene paciencia conmigo. Qué buena gente. Qué buena gente. Me mando unas ampollas de una maniña. Cuya la acción. Voy a una buena persona. Que es para estar siempre un despante. Que no queden. Mucho mejor. Es lo que es mucho mejor. Y a aquellos muchachos vamos a buscar. Porque me he pedido los diplomas. Pero vamos. No te estamos. Más convencido de lo uno que más convencido. Y yo sigo con el plan. Lo malo es que además de las ampollas dicen que tengo que andar. Eso te lo pego, Mari, de verdad. Eso te lo pego. Y sin que nadie venga detrás. No lo puedo entender. ¿Por qué? ¿Qué motivo? Corriendo sin pegar. Pero no puedo. Adiós. Muchas gracias. La chica. La chica. No, pero hay que ser la chica. Gracias.